Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es el manga Blue Exorcist 16 de Cazo de Cato de Norma Editorial, es el número 16 de esta saga como bien se puede ver y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os doy mi opinión bueno como ya comentaron en algún vídeo anterior, si me veis algo raro en la nariz estoy intentando que no se note en exceso, es que la he tenido rota, me acaban de quitar la escayola hace poquito todavía la tengo un poco inflamada, no es que se note en exceso pero es por si acaso veíais algo raro en el vídeo para que supierais por qué es y bueno vamos con el vídeo tras todo ahora es Lucifer quien ha sacado a colación el asunto de los ojos de Yukio su desconocido poder la inquieta pero no se atreve a decírselo a Rin así que toma una decisión para zanjar el asunto por sí mismo bueno a mí es una saga que como sabéis me encanta es la que me ha hecho engancharme al mundo del manga y que haya querido leer más lo que sí recomiendo es leer los anteriores porque si no, no te vas a dar cuenta realmente de lo que está pasando y te vas a perder muchísimas cosas en este libro ya estamos empezando a ver como Yukio no es tan santo como por así se dice sino que tiene ciertos pobres desheredados de Satán ya que nacieron los dos a la vez los dibujos como siempre están genial además me encanta el principio de cada capítulo a ver si en cuanto uno yo os lo puedo enseñar me encanta el principio porque aparece así es una página entera y me encanta lo bien diseñada que está y bueno es una serie de manga que recomiendo totalmente y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí a mi canal